Ah, 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 ah Ah, ah, ah Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una ajena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena no soy una arena, no soy nada más ven para ganar, ven para ganar y ahora gimme boy, gimme boy I'm young lady I gotta hear it, what you want, feel the song